¡Pichi! Es el chulo que castiga Del portillo a la arganzuela Porque no hay una chicuela Que no quiera ser amiga De un seguro servidor ¡Pichi! Pero yo que me administro Cuando alguna se me cuela Como no suelta en la tela Dos morras le suministro Que atizando la escandela Yo soy un flagelador ¡Pichi! ¿Qué pasa, nena? Es el chulo que castiga Tipo que tiene uno Del portillo a la arganzuela Ven a la argila, chato Quiero hacer la vida Porque tumban el amor ¡Pichi! ¡Pichi! Los sacrificios Los educo y estructuro Y le saco luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como un señor Me ha perdonado en mis vicios Me ha perdonado en mi dulor Y si te sofocas, tómalo con ser. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Gracias!